Gracias, muy buenos días tengan todas, todos ustedes. A casi cuatro años del gobierno del presidente Felipe Calderón, se pueden destacar los siguientes avances en materia educativa. En el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación, por primera vez en México, las y los maestros de nivel básico ingresan al servicio educativo y se promocionan por concurso abierto y transparente. En los últimos dos años se han concursado 23.763 plazas y 127.071 horas semana a mes. 6.275 plazas y 23.712 horas semana a mes para el ciclo escolar 2008-2009, así como 17.488 plazas y 103.359 horas semana a mes para el ciclo 2009-2010. Y para el ciclo 2010-2011 pusimos al concurso más de 22.500 plazas y más de 120.000 horas semana a mes. Por otro lado, hemos incorporado la evaluación del logro educativo de los alumnos como mecanismo de reconocimiento a los maestros. De esta manera, por primera vez en la historia del sistema educativo mexicano, entregamos en este 2010 estímulos económicos a más de 250.000 docentes con base estrictamente en el desempeño de los maestros frente a grupo a partir de los resultados de la prueba enlace entre el 2006 y 2009. Asimismo, hemos fortalecido la profesionalización magisterial, mejorando la capacitación y la actualización de las maestras y los maestros de educación básica a través de un catálogo de formación continua que en su primera edición, en el año 2008-2009, contó con la participación de 16 instituciones de educación superior y ofreció 142 programas académicos. En contraste, el catálogo para el ciclo 2009-2010, contó con la participación de 229 instituciones de educación superior y ofreció a las y los maestros de México 429 programas de formación continua que incluyen cursos, diplomados y especialidades. En una palabra, pues, pasamos de 16 instituciones de educación superior colaborando en este esfuerzo a 229 y pasamos de un número de programas académicos de 142 a 429. Es importante destacar que 227 de los 429 cursos son destinados a atender las necesidades de profesionalización de las maestras y los maestros en español, específicamente en español, matemáticas y ciencias, asignaturas clave para mejorar el logro educativo de nuestros alumnos. Además de la evaluación y la profesionalización de los maestros, el estado físico de las escuelas es también factor de calidad educativa y de seguridad de los alumnos. Por ello, en estos cuatro primeros años del gobierno del presidente Calderón hemos mejorado cerca de 34 mil escuelas, incluidas 5 mil 167 en las que hemos reparado e incluso construido los sanitarios. Tan solo en 2010 se habrán de rehabilitar 8 mil 900 escuelas de educación básica. Aunado a ello, hemos fortalecido programas como escuelas de tiempo completo, que ha pasado de 551 escuelas en 2007 a 2 mil en el ciclo 2009-2010, periodo en el que se incorporaron a este programa poco más de 1 mil escuelas, con lo que ya estamos favoreciendo a más de 365 mil alumnos. Muy importante, tan solo en el sitio federal, en el ciclo escolar 2010-2011, estarán operando 1,042 escuelas de educación básica que contarán con un esquema de horario ampliado. Quiero detenerme aquí porque estamos ante un tema fundamental. De ese total de escuelas, 1,042 escuelas de educación básica en el distrito federal, con esquemas de horario ampliado, 662 preescolares y primarias abrirán sus puertas en la modalidad de jornada ampliada. En lugar de salir a las 12.30 del día, la jornada concluirá a las 2.30 de la tarde, es decir, dos horas más. Estos centros educativos representan un nuevo paradigma para las escuelas públicas del distrito federal y constituyen ya un tercio de los planteles de educación preescolar y primaria en el distrito federal. En los próximos ciclos escolares se irá ampliando su cobertura hasta abarcar, esperamos, la totalidad de los planteles. Con este esfuerzo, el gobierno del presidente Calderón ofrece a los alumnos de educación básica más y mejores oportunidades para que permanezcan más tiempo en la escuela, en un ambiente seguro y libre de violencia y rodeado de experiencias formativas que promuevan el desarrollo de los alumnos integral y la construcción de un mejor futuro a través de, por ejemplo, clases de inglés y de computación. De igual manera, hemos fortalecido el programa Escuela Segura, que inició en 2007 con 1.175 escuelas de 11 municipios en nueve entidades federativas y tres delegaciones del distrito federal. Para los primeros meses del ciclo escolar 2010-2011, se contará con 29.690 escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país incorporadas al programa. Tan solo en lo que va de este 2010, hemos incorporado 11.519 escuelas al programa. El programa de Escuela Segura en la Ciudad de México ha incrementado su cobertura al pasar de 369 escuelas en 2007 a 2.574 en 2009, esperando concluir el presente año escolar con alrededor de 3.100 planteles incorporados. Por otra parte, en el marco del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, una estrategia contra la obesidad y el sobrepeso en las niñas y los niños, que el presidente Calderón puso en marcha en enero de este año, la Secretaría de Educación Pública, junto con la de Salud, elaboramos los lineamientos para regular la venta de alimentos en los centros escolares que fueron publicados el 23 de agosto pasado. Son lineamientos que fueron aprobados por las autoridades educativas y de salud estatales y que son obligatorias a partir de enero de 2011 para las 225.000 escuelas públicas y particulares de educación básica que tenemos en México. Como parte de la estrategia para enfrentar los problemas de sobrepeso y obesidad entre nuestros niños, se desarrolla en el Distrito Federal el programa Recreos Activos, el cual promueve la modificación de las actividades de los niños, de los alumnos durante sus recesos. Esta tarea ha sido asumida por los profesores frente a grupo y los docentes de educación física en 3.200 escuelas, beneficiando a 926.000 alumnos. Este ciclo escolar 2010-2011 pondremos en marcha en 3.000 escuelas de educación básica del Distrito Federal el proyecto educativo Aprende a Aprender con Tecnologías de la Información. En este proyecto se utilizan las tecnologías de información y computación como una herramienta pedagógica en beneficio de 1.5 millones de alumnos de esta ciudad. De manera adicional, se han instalado en la Ciudad de México 11 centros de tareas. Estos centros son espacios en los cuales se ofrecen servicios de acompañamiento escolar a las alumnas, a los alumnos que lo demandan, independientemente de que estén inscritos o no en el plantel. Asimismo, los padres de familia y o tutores pueden asistir y participar en diversas actividades diseñadas especialmente para que puedan apoyar de mejor manera el desarrollo académico de sus hijos. Esta participación de los padres de familia en la vida de las escuelas se ha fortalecido también en la ciudad a través de la organización año con año en el mes de marzo del mes de la familia en la escuela. Aunado a ello, impulsamos en todo el país la participación de las madres y los padres de familia en las escuelas, así como de las y los maestros, los directivos, los exalumnos y los sectores interesados en contribuir a la calidad educativa, fortaleciendo los consejos escolares de participación social existentes y promoviendo su creación en aquellas escuelas, la gran mayoría, en donde no existen. El pasado mes de junio se publicaron lineamientos específicos que incluyen un programa y calendario específico de actividades claramente definidas y que entraron en vigor este ciclo escolar 2010-2011. Por otra parte, hace unos días presentamos los estándares nacionales de habilidad lectora para que los padres de familia y los familiares de nuestros niños les ayuden a fortalecer su capacidad de lectura y comprensión. Se trata de que los padres tengan un instrumento claro que les permita medir la evolución de la capacidad lectora de sus hijos. Para ello estamos distribuyendo 21 millones de folletos explicativos para que en casa la lectura se convierta en una práctica cotidiana, porque a nadie importa tanto la formación de los niños y de los jóvenes que a nosotros sus padres. Ayer presentamos los resultados de la prueba enlace. En primaria, en la asignatura de matemáticas, los alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente, pasaron de 17.6% en 2006 a 33.9% este año de 2010, es decir, ha habido un incremento de 16.3 puntos porcentuales en el periodo. En español, los alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente, pasaron de 21.3% en en 2006 a 36.9% en 2010, es decir, ha habido un incremento de 15.6 puntos porcentuales. En secundario, el incremento ha sido modesto. Entre 2006 y 2009, en matemáticas, los alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente se incrementaron en 7 puntos porcentuales, mientras que en español el incremento ha sido solo de 3.2 puntos porcentuales. En general, estamos caminando en la dirección correcta, aunque no hay espacio para el triunfalismo, ni mucho menos, sino para la exigencia. Somos los primeros en admitir que es mucho lo que nos falta por hacer. Hoy, por ejemplo, 960 docentes de secundaria, cursan un diplomado de alto nivel en enseñanza de matemáticas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, quienes al regresar a su entidad reproducirán la especialización con otros 10 docentes, de tal modo que al finalizar este año se cuente con un total de 10.560 docentes capacitados específicamente en pedagogía matemática para secundaria. En educación media superior, los logros no son menores. En el ciclo 2009-2010, alcanzamos ya el 64.4% de la cobertura en educación media superior, casi 5 puntos porcentuales más que en 2006. A ello ha contribuido la creación de 785 nuevas instalaciones de bachilleratos y la ampliación y rehabilitación de casi 2.500 planteles. Insisto, se han creado 785 nuevos bachilleratos y se han ampliado o rehabilitado 2.500. Tan solo en el último año incrementamos la cobertura en 2.9, 2.1%, perdón, y para este 2010 nos proponemos impulsar la creación de 149 nuevos planteles de educación media superior, con lo cual podremos elevar la cobertura a 66.3% en el ciclo 2010-2011, muy cerca ya de la meta presidencial del 68% para 2012. A este impulso se suman 1.3 millones de becas de educación media superior otorgadas este 2010, incluyendo las cerca de un millón del programa oportunidades para que las y los jóvenes sigan estudiando. Además, estamos profundizando la reforma integral de la educación media superior. Hoy poco más del 50% de los docentes, más de 85.000 y cerca de 1.300 directores se han inscrito a los programas de formación docente y de formación de directores, programas respaldados por importantes instituciones de educación superior. Asimismo avanza el Sistema Nacional de Bachillerato, que incluye, entre otras cosas, un marco curricular común, que significa un cambio de un modelo memorista a otro de competencias para la vida y el trabajo. Continuamos también impulsando el ingreso de nuevos directores de plantel por concurso. Hoy, 407 de ellos, es decir, el 45%, ingresaron por este procedimiento. Los resultados del NACE para la educación media superior también nos indican que vamos en la dirección correcta en este ámbito. En español, los alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente pasaron del 49.8% en 2009 al 57.2% en 2010. Tenemos muchos más alumnos en bueno o excelente que en insuficiente o elemental. Por su parte, en matemáticas, los alumnos que alcanzaron el nivel bueno o excelente pasaron de ser el 15.6% en 2008 al 20.3% en 2010. Para los alumnos de nuevo ingreso de educación media superior, hemos iniciado en este ciclo escolar también por primera vez un propedéutico de matemáticas en nuestros más de mil planteles federales para apuntalar las habilidades matemáticas de los jóvenes. Y lo mismo vamos avanzando en educación superior, fortaleciendo este ámbito del sistema educativo con el mayor presupuesto en la historia, casi 40% más que en 2006, en este 2010, con el impulso de los poderes ejecutivo y legislativo. Ello ha permitido la creación de 75 nuevas instituciones de educación superior y la extensión de 33 instituciones ya existentes entre el 2007 y 2009. Subrayo esto, 75 nuevas instituciones de educación superior en el sexenio, en lo que va del sexenio, y 33 extensiones de instituciones existentes, insisto, entre el 2007 y el 2009, así como las 19 nuevas instituciones que habremos de crear en este 2010. Además de la creación a finales de 2009 del programa de educación superior a vete de distancia, la Secretaría de Educación Pública, en el que ya iniciaron clases en el primer cuatrimestre, poco más de 11 mil mexicanos en junio de este año. Es decir, 11 mil mexicanos han podido incorporarse a la educación superior a partir de la creación del programa de educación superior a vete de distancia de la SEPA. Alrededor de 38 mil mexicanos se han inscrito para tomar el curso propedéutico para la segunda generación de alumnos de esta novedosa oferta educativa. Todo esto ha contribuido sin duda a alcanzar el 29.1% de cobertura en todas las modalidades en el ciclo 2009-2010, 3.2% más que en 2006. Tan solo en el último ciclo escolar la cobertura se amplió en 1.5% y en el ciclo 2010-2011 llegaremos al menos al 30%, con lo cual habremos alcanzado la meta seccional mucho antes del 2012. Al fortalecimiento en cobertura se suma la entrega de 390 mil becas en el ciclo 2009-2010 para las y los estudiantes de educación superior, casi 200 mil más que en 2006 y más de 20 mil con respecto al ciclo 2008-2009. Aunado a ello, hemos impulsado muy fuertemente la calidad de los programas de educación superior. Hoy en día, 5 de cada 10 alumnos del nivel de educación superior están inscritos en programas reconocidos por su calidad. Este es el resumen de los avances más relevantes en materia educativa a cuatro años del gobierno del presidente Felipe Calderón. Pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Laura Poy, de la jornada. Gracias, secretario. Pues preguntarle algunas precisiones. Ayer nos daban los resultados de enlace y bueno, si se sigue analizando por los que están en insuficiente y elemental, pues los resultados no son tan positivos. A mí sí me gustaría si nos profundizara su valoración, sobre todo en el conocimiento de la historia, donde los niños tanto de primaria como secundaria están saliendo muy mal. Recordemos que ahora es el año de celebrar el Bicentenario. Me gustaría saber qué lectura tiene al respecto. Gracias. Sí, este año estamos distribuyendo a todos los niños y las niñas en educación básica. Este libro, cuya hechura ha sido encargada al historiador Enrique Florescano y a un equipo muy destacado de historiadores para fortalecer precisamente los conocimientos en materia de historia de nuestras niñas y de nuestros niños. Creo que es una oportunidad, arma la historia, este libro es una gran oportunidad para que en este momento histórico fortalezcamos estos conocimientos. Efectivamente hemos encontrado deficiencias en el conocimiento de la historia y precisamente hemos querido reforzar esas habilidades, esos conocimientos en un año históricamente tan relevante como el actual. Y en relación con lo otro, Laura, creo que el avance en primaria es muy claro. Quisiéramos un ritmo más acelerado, sí, pero el avance es muy claro, la tendencia positiva muy clara, muy elocuente, los datos. Si desagregamos la información en grados de primaria, observaremos importantes avances, especialmente en sexto de primaria. Y es como ya lo dije ayer en secundario, donde tenemos los dilemas más subrayados y los retos más importantes. Ayer usted escuchó cómo instruí al subsecretario de Educación Básica, Fernando González, para que hagamos una revisión cuidadosa, profunda, de la reforma a la secundaria de 2006, insisto, cuya implementación concluyó en 2009, para estar en aptitud de realizar modificaciones estratégicas y apuntalar pronto y de manera clara y contundente la calidad del servicio educativo en nuestras secundarias. Gracias, Laura. Noris Martínez, de la Universidad. Gracias, buenos días a todos. Secretario, varias preguntas, por favor. Estoy acá, secretario. A Noris. Gracias. Respecto, justamente, a tomar el tema de ayer, secretario, preguntarle, hoy podemos conocer ya, digamos, de manera general, cuáles son las mejores escuelas del país en función de estos nuevos indicadores que se le sumaban por lo menos a la parte de enlace de la educación básica. Esto porque, bueno, pues, se ha mencionado, se conoce, que cada año se entregan reconocimientos a los mejores maestros y entiendo que en esta ocasión también va a haber reconocimientos a los mejores alumnos de la prueba enlace. Entonces, preguntarle, ¿dónde tenemos el mejor resultado en primaria, en dónde está el mejor estudiante o el maestro en secundaria, lo mismo que la escuela, y en el nivel de bachillerato? Eso por lo que hace a la pregunta de enlace y, evidentemente, pues, saber si usted se siente satisfecho con este avance que muestra la educación en la calidad en México. Por otra parte, también preguntarle respecto a, justamente, los tiempos políticos que vive el país de ahora en adelante, ya se ha mencionado en diversos momentos, acerca de los aspirantes a la presidencia de la República, y, bueno, su nombre es uno de los comentados dentro de su partido, preguntarle si usted aspira a esta candidatura. Y, por último, preguntarle acerca de este tema que ha estado muy en el debate nacional, acerca de las oportunidades educativas para los jóvenes, los llamados ninis. Pregúntale, porque lo último que tuvimos es que se tenía que hacer una revisión precisa de quiénes son justamente los jóvenes que no estudian y trabajan y que no tienen oportunidades y qué se está pensando para la recta final de esta administración para ellos. Gracias. Bueno, en primer lugar, no, como secretario de Educación veo mucho más los retos que tenemos enfrente que los avances que hemos logrado. Es mucho más importante para la Secretaría de Educación Pública ver los retos que tenemos enfrente, muy importantes, que es subrayar, y lo digo sí con gusto, lo que hemos avanzado. Es mucho lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Efectivamente, al igual que el año pasado, van a distribuirse reconocimientos a nuestros maestros de mejor desempeño con base precisamente en la prueba enlace. Es un mecanismo de reconocimiento a nuestras maestras y a nuestros maestros más eficaces en la acción educativa. lo hacemos con especial cuidado a partir del análisis muy cuidadoso, insisto, y subrayo esto, de las condiciones en las que cada una de las escuelas vive, de manera que no comparemos peras con manzanas, sino escuelas que están bajo condiciones similares. Seremos no solamente analíticos en relación con estas diferencias que se van produciendo entre escuelas similares, no solamente por sus logros en términos absolutos, sino por el avance que registran, puesto que nos parece especialmente relevante premiar a los maestros que si bien pueden, y a las escuelas, que si bien pueden no encontrarse en los niveles óptimos, sí están haciendo un esfuerzo significativo y probado en la dirección correcta. Por lo demás, el sistema puede ser analizado por usted y por quien quiera está abierto, esto es público, para, con el criterio que ustedes juzguen pertinente, evaluar y clasificar a nuestras escuelas mexicanas. El sistema está abierto a todos. Por otro lado, digo entre paréntesis, a mí me halaga mucho que en mi partido se mencione mi nombre en relación con una posible candidatura presidencial, pero no estoy, no estoy, en ello estoy dedicado al 100% a las labores de la Secretaría de Educación Pública. Y por otro lado, creo que ha sido muy importante y muy enriquecedora la discusión sobre los jóvenes que no estudian ni trabajan. Creemos que la diversidad de experiencias de vida de este grupo es enorme. Esto es lo que yo he querido subrayar, bajo ninguna circunstancia minimizando el problema. Tenemos un problema en México, tenemos que atajarlo con los conceptos y las metodologías ojalá más precisas, que nos ayuden a ver con claridad la dimensión del problema y su evolución. También hemos subrayado en el foro mundial de la juventud que tuvo verificativo en los días pasados en Guanajuato, de la importancia en nuestro juicio de que se abran espacios laborales para los jóvenes, que pierda rigidez nuestro sistema laboral, que se redistribuyan oportunidades entre generaciones. Creemos que es un tema fundamental para el futuro. De manera que, a través de distintos programas, se rompa el círculo vicioso de jóvenes que no tienen experiencia porque no se les contrata y no se les contrata porque no tienen experiencia. Insistimos en este punto que es clave. Y por otro lado, ya como una responsabilidad directa de la Secretaría de Educación Pública, vamos a seguir esforzándonos, tanto en la Subsecretaría de Educación Media como en la Subsecretaría de Educación Superior, en ampliar la cobertura, las oportunidades para los jóvenes. Esta es la responsabilidad que nos es directamente asignada y nos parece fundamental, como ya lo he dicho, que estemos avanzando en la dirección correcta conforme a los compromisos que adquirimos en este gobierno para ampliar estas oportunidades en un momento, sí, de modificación de los cohortes demográficos del país. Este es un gran reto para el país, nunca hemos querido minimizarlo, queremos, sin embargo, que se vayan afinando las discusiones metodológicas para que también la política pública pueda ser más eficaz en la lucha por ofrecer espacios educativos y laborales a nuestros jóvenes mexicanos. Gracias, Nurit. Sonia del Valle, de Reforma. Buenas tardes, Secretaría. Preguntarle, ¿cuándo y qué pasó? O más bien, ¿qué pasó y para cuándo va a estar la reforma de carrera magisterial? El concurso para los directores de las escuelas primarias y secundarias y preescolares que está pactado en la Alianza por la Calidad de la Educación. Preguntarle, ¿para cuándo estará esto que usted ha pedido ayer al subsecretario de Educación Básica de revisar y qué significa para usted revisar la reforma de educación secundaria, dado que esto mismo fue lo que se discutió en el 2003, 2004 y 2005 para que los chavos de la secundaria no desertaran, no reprobaran y aprobaran en buena medida los exámenes que se hacían y bueno, tres, cuatro años después vemos que se va un millón de estudiantes a lo largo del ciclo de secundaria que los chavos reprueban y que además no saben, ocho de cada diez. Y también preguntarle sobre el tema del presupuesto. Si está contemplando, ya el presupuesto va a entrar en próximos días a la Cámara de Diputados y si están contemplando que se va a al menos mantener de la misma manera como se ha venido manteniendo o la propuesta del Ejecutivo será parecida más o menos o suficiente. Y la última pregunta es su valoración sobre la relación con el sindicato a los cuatro años de gobierno del presidente Calderón. Gracias. Gracias, Donía. Carrera Magisterial, estamos en el análisis de las alternativas de reforma. Yo espero tener pronto una propuesta específica. Estamos pues en el proceso deliberativo cuidadoso al interior de la Secretaría. en el análisis de las alternativas. ¿Para cuándo la reforma de secundaria? Mire, no lo sé, le he pedido al señor subsecretario que en unos 60 días tengamos un primer balance diagnóstico de las razones por las cuales no estamos mejorando sistemáticamente los resultados de enlace en este ámbito. Sobre el proceso presupuestal, estamos en proceso deliberativo, no estoy en aptitud de informar en este momento al respecto. En relación con la alianza, bueno, mi balance es positivo. Tenemos mucho todavía que recorrer en relación con los compromisos. Hemos avanzado en varios de los puntos acordados en la alianza, creo que ha contribuido a apuntalar elementos clave de nuestro sistema educativo y creo, sin embargo, que hay otros puntos importantes que tenemos que definir muy pronto. Especialmente los que usted mencionó, carrera magisterial y concursos de directivos son puntos clave. Pero mi balance, pues, sería en general positivo. Hemos realizado modificaciones importantes al sistema educativo a partir de la alianza, pero quedan, pues, algunos puntos muy importantes del compromiso por ser implementados.